Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos en la sección de la farmacia El Cantillo, la sección de salud. Estamos una semana más con Pilar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar del estreñimiento, ¿verdad? Vamos a hablar del estreñimiento, que es un trastorno frecuente a todas las edades y que puede tener consecuencias importantes para la salud y la calidad de vida. En el estreñimiento, ¿cómo se manifiesta? Pues los síntomas son varios. Entre ellos podemos destacar la disminución de la frecuencia de evacuación, gran esfuerzo, deposición de pocas heces o heces secas y dificultad para vaciar el intestino. ¿Por qué se produce el estreñimiento? Pues las causas son varias. Primero hay que descartar que sea por otros problemas de salud, otras enfermedades patológicas que pueden derivar en estreñimiento. Pero, salvo estos casos, la mayoría son por cambios en la dieta o en la forma de vida. Son por hábitos de vida. Por ejemplo, beber poca agua, tomar poca fibra o bien hacer poco ejercicio. También muchas veces es por estrés, por nerviosismo. Cuando se va de viaje también puede tener más estreñimiento. O algunas veces, algunos medicamentos como la codeína, algunos antidepresivos, muchos medicamentos, muchísimos analgésicos, pueden producir estreñimiento y también algunas enfermedades. Pilar, siempre que hablamos del estreñimiento, ¿nos referimos al mismo problema? Bueno, pues hay que distinguir entre dos casos. De aquellas personas que no sienten necesidad de ir al baño, que serían problemas de propulsión o tránsito lento, y esto se suele solucionar con un lasante tipo hojas de sen. Y ya hay otras personas que sí que sienten esa necesidad, pero les cuesta trabajo. En estos casos, sería más indicado usar o bien un enema o bien un supositorio lasante. ¿Se puede evitar el estreñimiento? Pues sí, como hemos dicho, la mayoría de los casos está asociado a los hábitos de vida. Entonces, lo que es importante es hacer un poquito de ejercicio, tomar muchas fibras, beber agua para hidratar esa fibra y cuidar la flora intestinal. ¿Y cómo cuidamos la flora? Bueno, pues es conveniente tomar estos alimentos que tienen bacterias beneficiosas, alimentos fermentados, como por ejemplo el yogur, o bien tomarlo con complementos alimenticios. Sobre todo cuando hay estreñimiento o ha habido problemas en el intestino, muchas veces por tratamientos médicos, como cuando tomamos antibióticos, que nos pueden producir una diarrea y perdemos toda la flora intestinal. El estreñimiento puede dar lugar a problemas más graves, como son las hemorroides, las fisuras anales, la diverticulosis. Las más frecuentes de ellas, la gente que tiene muchas veces estreñimiento, suele acabar con hemorroides, eso es muy común. ¿Qué tipo de estreñimiento existe? Pues el estreñimiento puede ser ocasional o esporádico, que es aquel que nos pasa cuando tomamos una medicina, o vamos de viaje, o temporadas de nervios o estrés, o el crónico. El crónico es cuando se produce durante más de tres meses y puede llegar hasta años. En esos casos es importante ver si tenemos alguna enfermedad digestiva, por eso es importante consultar al médico o al farmacéutico. ¿Cuál sería el tratamiento, Pilar? Pues hay distintos tipos de tratamientos. Para aquellos estreñimientos que dependen del hábito de vida, pues cambiar esos hábitos de vida, intentar no reprimir el reflejo de ir al cuarto de baño, beber, todo lo que hemos dicho. Tomar un poquito de ejercicio, tomar más fibra, etc. Y intentar ir siempre al cuarto de baño a la misma hora, más o menos. Y si esto no funciona, pues pasaríamos a un tratamiento farmacológico. Allí estamos hablando de los lasantes. Los lasantes, ¿qué hacen? Pues aumentan el bolo intestinal, aumentan el tránsito y esto hace que nos entren más ganas. Si aún así no funciona, pues usaríamos un enema. Muchas gracias, Pilar. Ya la semana pasada anunciamos aquí en este programa que vamos a hacer un sorteo junto a la Televisión Marchena, junto a la farmacia El Cantillo. Prácticamente un sorteo mensual, ¿no? Este mes vamos a sortear una table que la forma de participar es, pues, las personas que vengan a la farmacia y formulen una pregunta sobre cualquier tema. En este caso, esta semana era sobre el estreñimiento, pues entraba directamente a participar en el sorteo de esa table, ¿no es así? Y ya tenemos a dos personas que han formulado esa pregunta, ¿verdad? Sí, y ahora la gente se va acercando por la farmacia a hacer sus preguntas sobre las dudas que tengan de salud en general. Y concretamente dos han hecho el estreñimiento, así que si te parece los vemos y contestamos esas dudas. Vamos a ver esas preguntas. ¿Por qué cuando se empieza una dieta cuesta tanto de ir al baño? Bueno, pues sobre todo por dos motivos. Primero, que se toman raciones más pequeñas. Y segundo, que los alimentos que tomamos son más ricos en fibra, pero también en agua. Eso hace que el bolo intestinal que se forma sea más pequeño y el bolo sea más pequeño. Queda aclarado, María Jesús. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Quién es a tomar para ir al baño aparte de todo lo que es la dieta que estoy haciendo? Para aumentar la motilidad intestinal, lo más importante es tomar alimentos que sean integrales, pero también hay que tomar mucha agua para hidratar esa fibra y que el bolo intestinal sea mayor. Es muy importante cuando estamos muchas horas de reposo, por ejemplo, por la mañana cuando nos levantamos, despertar al intestino, que lleva mucho tiempo en reposo. ¿Y cómo se hace esto? Pues tomando mucha fibra y agua. Por ejemplo, podemos tomar una fruta con un vaso de agua o bien tres pasas rehidratadas, un par de nueces o una cosa así. Pues ya lo saben, por formular solamente una preguntita, puedes entrar en el sorteo de esta tablet. Además, la farmacia Alcantillo tiene otra actividad, ¿no? Próximamente. Cuéntame, Pilar. Pues este jueves 19 de noviembre, a partir de las ocho y media, vamos a presentar la nueva línea de Caudalie Resveratrol Leaf. Para el que no lo sepa, Caudalie es una marca francesa, número uno en su país, de cosmética. No solamente muy eficaz, sino que también es natural, no contiene parabenos, ni talatos, ni aceites minerales, ni nada. Y esta línea lo que se basa es en una patente nueva de la Universidad de Harvard, que hace que aumente la producción propia de ácido hialurónico hasta un 226%. Así que el que quiera venir, está invitado el jueves, como hemos dicho, a partir de las ocho y media. Muchas gracias. A la presentación de esta línea. Pues por aquí nos veremos. Estupendo, pues quien quiera que pase sin problemas. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.